Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es para mandarle un saludo a María Marisal de Estados Unidos. Un abrazo, bueno, decirte que cantas muy bonito también. Gracias por apreciar lo que hago. Y bueno, recuperate pronto. Y nada, saludos. Y yo, es todo mi amor en paz. Y tú, de todo te arrepentirás. Y yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora te iré. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Oh, yo, sé que un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Y yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora te iré. Y si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Y si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer.